Después de emplearse durante muchos años en la práctica de varias disciplinas deportivas, hace una década Daniel Mayor Ramírez convirtió este local en un gimnasio dedicado a la lucha libre, con el apoyo de su familia, de la Dirección de Deportes y de otras instituciones del municipio de Aguas de Pasajeros. Durante estos dos lutos, Mayor Ramírez ha aportado una treintena de atletas al Centro de Alto Rendimiento de la provincia. El entrenador de base con mayor cifra de representantes en esa institución, donde en estos momentos casi la mitad de los atletas de la EIDE sureña en este deporte provienen precisamente de Aguas de Pasajeros. Ha sido un trabajo de mucho sacrificio, apoyo por parte de los padres, generalmente todos estos niños que han llegado a la EIDE porque los padres han estado ahí apoyando siempre para todos los toques conmigo. Este talentoso joven sigue pensando en grande con sus pupilos, captados en la localidad donde reside. Mi propósito aquí como entrenador es, en primer lugar, aportar niños a la EIDE y para mí se ha ido un orgullo grandísimo, que un atleta iniciado por mí llegue a estar en la EIDE mundial. Si Cuba ostenta resultados deportivos internacionales y goza de prestigio y reconocimiento mundial, es porque a lo largo de la historia del deporte antillano han existido entrenadores de base como Daniel Mayor Ramírez, con mucho amor y entrega a lo que hacen. Deportivo, Primitivo González, Noti Sur.